¡Suscríbete al canal! Acaba de pedir que como se consigue el team de generación 1 Y pues aquí estamos para sacarlo de dudas Simplemente nos venimos aquí abajo a Game Mods Y en Game Mods lo seleccionamos Dungeon que es la segunda opción Y pues empieza a cargar Y de Dungeon nos venimos rápidamente aquí Y bajamos hasta el último que es el mapa team Recuerden que si ustedes también quieren Acá están bien, Team Stone Como pueden ver nos van a dar 700 mil Royal Coins 4 spin, 420 mil de oro Que está bastante bien 3 millones de experiencia Y también el emote o el Game Pass de emotes de asco Que la verdad es un plus Y pues recuerden que los que quieran Pues más que nada que yo les hago un video así Explicando algo Pueden preguntarlo Y también estaremos así subiendo su nombre en el video Con esta bonita animación del inicio Que la verdad siento que me quedó bastante bellaca Bastante bonita Algo muy importante es que el radio de captura Cuando lo juegas en modo difícil Incrementa bastante Sube un 47.5% Que es una locura Mientras el modo medio O el de computadora mediana Tan solo te sube un 27.5% Que es mucho menos La verdad no vale la pena Y ahora sí Para jugar fácil Mejor no jueguen Porque la verdad no van a conseguir nada Y pues mejores formas de pasar tiempo Algo muy importante que decir Es que la radio El radio de dropeo Del generación 1 Es de 12.5% Mientras que la segunda forma Que es lo que nos importa Su radio de dropeo Es de 6.5% Que la verdad es bastante poco Pero bueno Estos son los consejos Que yo les puedo dar Para que pues esto se haga Un poco más fácil Esto se hace así Hay oleadas Cada oleada tiene Determinado número de mobs Tienen que vencer estos mobs Para pasar a la siguiente oleada Yo les recomiendo Que lleven compañero La verdad son una porquería Porque Royal Games No los ha querido arreglar Tengo muchos Como un año y medio O pues diciéndoles O mandándoles mensajes Ahí de reportes De error Y no lo componen La verdad se quedan trabados Cuando hacen algunos movimientos Y así Pero nos sirve Para que no nos estorben Pues todos estos bichos Porque nos estorban Al final de cuenta Y pues si se van a pelear Contra ellos Nosotros podemos cargar chakra Podemos atacarlos Mientras están distraídos Y la verdad Nos van a hacer El juego mucho más fácil También les recomiendo Que lleven ataques Que hagan daño Pues en área Vaya distancia También pueden ser Como estos bloodlines Que estoy usando yo Que es el Nagmaki Estoy usando el Sengoku El Sengoku normal El de toda la vida Y también estoy usando El Shindai Rengoku Que la verdad Que es un poco difícil De conseguir Pero si lo tienen La verdad Les va a facilitar Esto increíblemente También pueden usar Como pueden ver El águila Que es una locura Porque los mandos lejísimos Y es que también Les recomiendo Usar un Susano Una bestia Más que nada Un Susano Y si tiene espada Mejor Porque los empuja Una bestialidad Lo que te da tiempo De pues como pueden ver Romuir un poco Que en este modo Lo que nos importa Es no morir Porque si morimos Señores y señoras Tenemos que empezar Desde cero Podemos ir a la ronda Número 9 Y si perdemos Empezamos desde la cero Me acaba de dar Mucho coraje Porque hace rato Yo donde lo que estoy Grabando Estoy grabándolo por fuera El video está Solo sobrepuesto Y en esa parte Yo llegué a la ronda 5 Vencé al último enemigo Y no mames Se huyó No apareció Y se me parece Pues una locura Todos estos errores Que puede tener esto Pero pues Que se le va a hacer La cosa es que Tienen que llegar Hasta la ronda 10 A partir de la ronda 10 Cada 5 rondas Tienen la posibilidad De que les toque Pues este Hermoso Bloodline Que venimos buscando Bueno son modos Más que nada Estas bestias Y la segunda forma Que es lo que nos estaba Preguntando nuestro querido amigo Velo Nice Sin más No me puedo ir Sin antes Recordarles Que ya pueden estar Comentando videos Que puedo traer al canal O preguntas O cosas Que quieren que Pues les responda Y pues estarán apareciendo Al inicio del canal Con esa bonita animación Que pues yo hice Que la verdad Me encantó demasiado Y sin más Me paso a retirar Soy el ninja del nopal Y nos estaremos viendo En una próxima transmisión De la aldea del nopal Adiós ¡Suscríbete al canal!